Ya está chavales Grabando Grabando Espera, que no me he puesto el casco Grabando, ya sale como una moto Voy grabando ya Vamos Cuando digas, avi Dale Pues no se ve nada ahora, chaval Esa chorradita Además te saco 4 segundos Venga chavalote Esa hay Estoy, estoy Chavalote 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 Mira que te cojo Uh, qué guapa Ahí todo se ha salido Vaya cruzadas que has pegado, chaval Impresionantes ¿En qué? Las cruzadas Impresionantes ¿Has visto la madera? Mira es que ha habido detrás de Juanan, chaval Ya me salieron los guay Qué puta madre Qué bonita, eh Qué cruzada, tío Ha pillado altura en la madera Y yo lo he visto muy torcido Muy guapo Y luego la otra donde se te levanta De atrás Ahí también otro Bueno, chavales Bueno Cortamos de misión